ya lo manejen este rafael cómo obtener esa paz que tanto queremos o buscamos o deseamos pero la paz no llega que nos impide a nosotros en nuestra vida ahora mismo tener esta paz con este mensaje quiero que lo pensamos bien para que esta semana y el resto de nuestra vida nos vaya bien si ponemos en práctica esto algo corto vamos a tener la paz que tanto deseamos pero tenemos que poner esto en práctica y es tenemos que purificar el corazón de ciertas malas características que no nos impiden tener paz si tú no purifica tu corazón de estas malas características que yo voy a mencionar aquí nunca vas a poder lograr paz nada te va al pase en la vida si tú no purifica tu corazón de estas características negativas que voy a mencionar ahora una de ellas es la envidia si no dejan la envidia jamás vas a sentir paz porque te vas a fiar en lo que tiene la otra persona y lo vas a creer tú y como no lo tienes nunca va a tener paz la otra es el odio si tienes odio nunca vas a tener paz nunca te vas a sentir tranquilo porque siempre vas a sentir ese rencor ese odio dentro hacia cualquier persona que tenga odio y la otra cosa que también te impide tener paz es la rivalidad la competencia si te pasas todo el día compitiendo con personas nunca vas a tener paz hay otras más que voy a mencionar ahora pero voy a repetir estas tres primero la envidia no te deja tener paz el odio no te deja tener paz y la rivalidad no te deja tener paz si no sacas esto dentro de ti no purifica tu corazón de esto jamás vas a tener paz una cosa lleva a la otra hay que ser realista si tienes odio envidia o rivalidad no vas a tener paz otras cosas que también impiden obtener esa paz que tanto deseamos primero es la preocupación la preocupación no te va a dejar tener paz a tu parte por otro problema en manos de hashem y preocupándote no vas a resolver nada te va a entrar en un montón de problemas que lo vamos a mencionar ahora que vienen atrás de las preocupaciones al tu parte al que lo que nos toca hacer y lo demás además es pero con las preocupaciones no vas a tener paz la segunda la segunda cosa de las segundas características que es el segundo orden de características que estoy dando que la primera era vamos a empezar con que no tiene como es que no vas a tener paz nunca envidia odio y rivalidad y el segundo grupo que no te va a dejar tener paz que va a llevarte una cadena es la preocupación no va a tener para la depresión no vas a tener paz para vivir todo el tiempo triste todo el tiempo te vas a sentir todo tipo de complejo todo tipo de problemas con la depresión otra más que no te deja tener paz es la tristeza estando triste no vas a resolver nada tus problemas se van a poner peores trata de dejar la tristeza a un lado saca la depresión dentro de ti purifica tu corazón tu corazón de la tristeza la depresión y otra cosa mala característica bien fea que tampoco te impide tener paz es la ira estar todo el tiempo agrado todo el tiempo peleando todo el tiempo de mal humor no te va a dejar tener paz y voy a tirar una más la burla deja de burlarte de las personas de lo que hacen como actúan como se ven cada cual en su mundo diferente respeta cada persona respeto a cada persona y no sabemos nada más que el mundo esa persona que está en ese en su mundo sabe lo que está pasando no te burla las personas vamos a repetir las características que si sacamos esto de nuestro corazón estas malas características vamos a tener absolutamente paz y repito si no las sacas de tu corazón no vas a tener paz y nunca va a poder a poder purificar tu corazón y son la envidia el odio la rivalidad la preocupación la tristeza y la ira y la burla evita estas malas cualidades trabaja en ellas para que la vida empieza a ir mejor para que comienzas a tener paz pero sin esto sin trabajar en esto la paz suena suena fuerte pero no vas a tener paz porque como odio nadie tiene paz con envidia nadie tiene paz con rivalidad y competencia nadie tiene paz con depresión nadie tiene paz con preocupaciones nadie tiene paz con odio nadie tiene paz con eso no vale la pena tener estas malas cualidades y es debilituoso trabajar en ella y mejorarla para cada día porque vamos a tener un poquito más de paz en nuestra vida si ponemos esto en práctica y trabajo en esto esto es una receta comprobada para el éxito y para la bendición quieres bendición éxito tranquilidad en tu vida deja la depresión la tristeza la ira la burla las preocupaciones la envidia el odio la rivalidad saca esto de tu corazón y si trabajamos en esto con la ayuda de ese padre celestial vamos a tener paz que hagan un buen día que tengan un buen día y que cada día mejoramos como persona y que sea mejora seres humanos eso es lo que estamos aquí en este mundo para mejorar y hacer un ticún en nuestra vida y mejorar esas malas cualidades que tenemos bien dentro de nosotros y cuando purificamos nuestro corazón de estas malas cualidades ayer mora más cerca de cada uno de nosotros hasta cubano y buen día